¡Sorpresas divertidas! Yo es que no lo puedo entender. Desde que apareció Tortu ahora ya no queda Odejotas, no se aclara. Pero no te confundas, Lindea, no es por Tortu, es por Orejota. Fíjate cómo está él desde que llegaron las conejitas. Odejotas ha encontrado por fin amigos como él. Bueno, amigas. Bueno, a lo que iba contando. Yo estaba filosofando porque he visto que el canal Sorpresa Divertida, o sea, es nuestro, está a punto de llegar a los 500.000. ¿A los 500.000 qué? Ay va niña, que parece que no te entera. ¿Quién te manda a ti la cartita? ¿Quién te manda a ti esta cosita tan bonita? ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién? Pues ellos los han escribido. Creo que te desvienes a los suscriptores, los que están suscritos, ¿verdad? Pues lo que te iba contando Tortu, es que solo tú me entiendes. Oh, vamos, ven, no te enfades. ¿Sabes que yo también digo palabras mal porque soy bebé? ¿Y tú también lo eres? Sí, pero yo no soy tan bebé como tú. Oh, hombre, la verdad es que no lo sabemos. Da igual, pero yo no quiero contarte mi idea. Se la voy a contar solo a Tortu, a Tortu y a Tortu. Está bien, entonces... Tampoco voy a contarte mi idea. Va, id a un doyo. ¿Cómo? ¿Que tú también tienes una idea? Anda, vamos, cuenta, cuenta. Es que sabía que me hacías caso. Eres la bomba. Bueno, y entonces, ¿cuál es tu idea? No, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya. Tuya, 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 tuya. Vale, la tuya primero. Bueno, pues yo había pensado en que 500.000 como son muchos, porque no sé si sabe que 500.000 es medio millón. ¡Ah, guau! ¡Suena muchísimo! Sí, ¿verdad? Entonces, oye, ¿por qué no proponemos nosotros algo especial muy especial? Y que, no sé, que lo elijan los suscriptores. ¡Anda, Ben! ¡Lo has dicho bien! ¿En serio? Sí, suscriptores. ¡Oh, no! Vale, ¿y qué es eso tan especial? Pues no sé, lo que sea, pero qué buena idea. Pero si no has dado ninguna idea. Sí, hombre, sí, que elijan algo muy especial los suscriptores. Pero, Ben, tienes que proponer algo. ¿En serio? Ajá. Pues vamos a ver qué le proponemos. Bueno, pues esta es mi idea, ¿verdad? ¿Qué te parece si le decimos a Nudia que lo celebremos en Euro Disney? ¿En Euro qué? Euro Disney. ¿En Disneylandia? ¡Oh, no! Pero esto, esto está, esto está muy lejos, ¿no? ¿Cómo? ¿Y cómo lo vas a decir tú a Nuria? Porque a mí no me escucha. ¡Oh, a mí tampoco! Bueno, sería una pasada ir a Euro Disney. ¡Nudia, Nudia, Nudia! Me va a dejar aquí pensando a mí solo, pero esto es muy difícil. Yo cómo se lo cuento. Ya lo tengo. Le dejo una nota. ¡Ostras! ¡Ah, que no sé escribir! ¡Ya lo tengo! Le envío un WhatsApp. ¡Anda, que no tengo un smartphone! ¡Tarto, ayúdame, por favor! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Cómo dice? ¡Ajá! ¡Oh! ¡Buena idea! ¡Lindia, ya lo tengo! ¡Ay, sabía que encontrarías la manera! ¿Ves cómo eres muy listo? Aunque no te lo creas, la idea me la da un Tortu. Por cierto, ¿estás jugando a la casita el Pocoyo? Yo también quiero jugar. ¡Oh, no! ¡Ahora no! ¡Cuéntame la idea! ¡Oh, está bien! ¡Oh, es que también tienes a Pato! Está bien, te lo voy a contar. Atenta, porque ahí va la idea. Los suscriptores, o sea, vosotros niños y niñas, vais a tener que poner un comentario con la palabra ¡Disneyland! ¿Lo he dicho bien? ¡Oh, sí, sí! ¡Sigue! ¡Es muy interesante! ¿Y si este vídeo tiene más de 5.000 deditos arriba? ¡Eso seguro que Nuria lo ve! ¿Qué te parece? ¡Oh, es muy buena idea, Ben! ¡Seguro que Nuria sí puede leer los comentarios! ¡Y ver que hay muchos likes! ¡Haz que tenemos que ir a Disneylandia! ¡Gracias! ¡Gracias!